Arrepiéntete, porque si no voy a venir y todo lo que usted ya sabe, pero a la última no le dicen así, sino que a la última le dicen Y tú no sabes que eres ciego, miserable, desnudo, cuitado, pobre, le dicen que está en ignorancia Pero la ignorancia vino como consecuencia de que descendió su calidad de amor Cuando uno, hermano amado, evoluciona en el amor hacia Dios y trata de cumplir ese mandamiento Entonces viene una cosa bien preciosa, que es que uno se pega a Dios Déjenme explicarle esto de que se pega a Dios Hay un versículo en Deuteronomio, en donde el Señor le está hablando a su pueblo Y nuestras versiones traducen, los únicos que permanecen vivos de todos ustedes que estuvieron en el desierto Fueron los que fueron fieles Pero en el Hebreo no dice así, en el Hebreo dice, los únicos que permanecen vivos fueron los que se clavaron a mí Se pegaron a mí Se pegaron a mí Con Cristo estoy juntamente crucificado, es decir, estoy pegado a Dios a través de Cristo Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Es decir, nosotros tenemos que comprender Que tenemos que tener una evolución En la que Él nos va a pedir lo mismo que nos dio Él nos va a decir Mírenme a mí Y síganme Y hagan lo que yo hago Como Gedeón le dijo a sus 300 Entonces Jesús dice, miren lo que yo hago Yo tomo mi cruz Yo subo al monte Y yo muero Ustedes tomen su cruz Ustedes suban al monte Y muéranse Pero pegados a mí Pero eso es evolución del amor Ay, pero no me quiero desviar del tema Que el Señor Puso en mi corazón Aunque que rico está Entonces esta prueba La primera es Probar a los apóstoles La iglesia del tiempo final Tiene que saber Cómo probar a los apóstoles La segunda es que la van a probar a ella Y la tercera es que van a probar al mundo Fíjate bien lo que te voy a decir Si tú no pruebas a los apóstoles Vas a pasar a la segunda prueba No sé si me voy a entender Yo no estoy diciendo que no vayan a haber pruebas Es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de los cielos Dice así la Biblia o no Ok, yo no estoy hablando de eso Y yo lo que estoy diciendo es que Se va a presentar Un movimiento apostólico En el final del tiempo Que es falso La iglesia lo va a tener que probar Si no saben cómo probarlo Entonces a esa iglesia Se la van a llevar A un lugar En donde mora Satanás En donde tiene su trono Satanás Y ahí la van a probar Para purificarla Préstenme una Biblia por favor ¿Alguien trajo Biblia? Pero con letra bonita Galana Fíjense pues Le voy a leer los 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 tres versículos Yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo Y paciencia Y que no puedes soportar A los malos Y has probado A los que se dicen ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado mentirosos Vaya Más adelante Verso 10 Del mismo capítulo Le escribe a Esmirna Le voy a leer No solo el verso 10 Sino que es del 9 Yo conozco tus obras Y tu tribulación Y tu pobreza Pero tú eres rico Y la blasfemia De los que dicen ser judíos Y no lo son Sino sinagoda de Satanás No temas en nada Lo que vas a padecer Aquí el diablo Echará a alguno de vosotros En la cárcel Para que seáis Probados Y tendréis tribulación Por 10 días Se fiel hasta la muerte Y otra Se fiel hasta la muerte Se los van a echar Así los van a probar No con una tribulación De que le quitaron el chance O que no les alcanza Para pagar la renta Sino que Ellos van a tener Que dar su vida Como mártires Esa va a ser su prueba Pero después de eso En el capítulo 3 En el versículo 10 Dice Aquí yo entrego No, 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 no Verso 10 Por cuanto Has guardado La palabra De mi paciencia Yo también te guardaré De la hora de la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar A los que moran En la tierra Entonces la primera prueba Es hacia el movimiento apostólico La segunda prueba La segunda prueba es Hacia la iglesia Que no quiso probar El movimiento apostólico La tercera prueba es Sobre la tierra Lo que estoy tratando De decirles Es que esto está bien delicado Porque el movimiento apostólico Surgió Y no se va a quitar Pero junto con él Surgió un movimiento falso Entonces a mucha gente Le pareció Que esto era bien bonito Y que el título Era bien chilero Y entonces surgieron Apóstoles por todos lados Y la iglesia No ha querido probarlos Porque no se ha querido Meter Cuando digo iglesia Me refiero a lo global No estoy hablando de usted Pero usted Si debería de probar A los que se dicen Ser apóstoles Y no lo son A mi me dicen apóstoles Y tiene Y sinceramente Pues yo también